¡Suscríbete! ¡Qué sorpresa me tienes! Y me dijo, es sorpresa, no te puedo decir Entonces dije, bueno, ya voy a ir a verte temprano Y vamos a pasar el día juntos Con mejores amigos que somos Y aquí estoy esperándolo por 10 minutos Que dice que tiene que terminar de hacer algo No sé Y no sale ¡Ya, Timo, sal! ¡Timo! ¡Timo! Y chicos, les interrumpo Antes de continuar el video No se olviden de suscribirse al canal Que ya estamos muy, muy cerca de llegar a los 400.000 Y también decirles que muchas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo No se olviden de dejar su like Y decirles que este chico que está ahí, que lo están viendo Pues está ayudándome dibujando muy buenas miaturas Entonces me gustaría mucho que alguno de ustedes vaya Y le ayude con suscribirse y decirle en los comentarios Que dibuja muy bien ¡Habiendole dicho, chicos, los dejo con el video! ¡No quiere salir! ¡Ay, voy a... ¡Timo! ¡Te voy a ver! ¡Ontash! ¡Entra, morita, entra! ¡Ontash! ¡Timo! ¡Estoy en la piscina! ¡Ven! ¡Timo! ¿En serio te estás demorando todo este rato para estar en la piscina? ¡Timo! Pero, morita, estoy nadando con mis amigos ¡Sal de ahí! Yo estoy esperándote allá afuera como 10 minutos para que estés aquí ¡Timo! ¡Ya, Timo! ¡Sal de ahí! ¡Venga acá! ¡Ya, ya, ya salgo, ya salgo! Es que estamos preparando algo todos juntos para ti ¡Tip, no! Yo no quiero a los otros, ni los conozco Todos vayamos ahí en piscina como pública ¡Vate allá! ¡Sal! ¿Cómo que no es pública? De mi piscina privadita De mi casito ¡Sí, pues encontré para que sea privada! ¡Aquí está el vecino, del vecino, del vecino! ¡Aquí está el vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino! No quiero, vámonos ya Me dijiste hace rato que no voy a salir Que tenías una sorpresa Y no hay nada Es que morita, tengo una sorpresa pero aún no te la puedo mostrar O sea, ay, tú siempre Queriendo las cosas ya, no, no, no Pero me dijiste que ya tenías todo listo ¿Qué quieres, que te siga esperando o qué? Mira, súbete aquí y vete ¿En serio? Ahí, ahí, ¡ay, se fue! ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué? ¡Ay, se fue! No, morita, aquí, aquí, aquí O sea, se va y es como, ¡ay, no! Ahí está, ahí está ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya, voy contigo! ¡Correcto! ¡No, no, no, no te veo! ¿Qué pasa si te exploto? Yo soy eficazio Muy eficazio, morita ¿Qué pasa si hago boom, timo, boom? No, no, morita, no No, por favor, no te doy tu sorpresa ¿Qué sorpresa tienes? Ya dime qué sorpresa es Morita, es una sorpresa muy grande Más grande que yo ¿Hala, tan grande? Sí, ya ves, yo soy grande Imagínate la sorpresa, ven Entremos por aquí, por tu ventana ¿Pero por aquí vas a entrar a mi casa? Porque es necesario, morita Todo tiene que ver con todo Ahora abres ¿Ahí está aquí? No hay nada Sí Ahora ábrelo otra vez ¡Ajá! ¡Hola, sorpresa! ¡Ay, eres un tonto! Ya no quiero nada Me haces entrar a mi casa Adiós Yo no quiero que... ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿A dónde te vas, morita? ¿Qué? No quiero nada Esa era tu sorpresa Era una tontería Ay, morita Ven, ven, ven Ay, Dios mío Te voy a contar, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué vas a contar? Antes de todo Antes de todo, morita Necesito que tú Morita ¿Cuál es su apellido? Morita El apellido de mi mamá Morita Eso, morita El apellido de tu mamá Sí Antes de decirte Tienes que aceptarte Desde ahora Morita Mira, mi nombre es Morita El apellido de mi mamá Mi yo y papá Sí, pero habla como tú Como yo Eso, sí Eso Ajá No te dios Por eso ¿Qué? Ay, no Yo te quiero, morita Es lo importante En esta relación ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Qué tiposo! Espérate, no Que si me disparaste ¡Disparate! ¡A ti, tío! ¡No! Yo estoy viva Tú no Y ahí se oposa ¡Troposa! ¿Qué hay si oposa? 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 ¡Ya, te voy! ¿Qué pasa? ¿Por qué todo en la garganta? Espérate que no me puedo teletransportar Ya no entiendo nada ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué me matas tú? ¿Por qué no te puedes teletransportar? Solo vas de TP ¡Ya está! Eso, eso, eso hago Pero... Ay, morita Espera de que Que está cargando todo el universo Espera Ay, yo tengo TP Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya me cayó Me cayó ¿Qué haces? Ya estás aquí Ah, que les he escribido Escribiendo mal Ay, como siempre Todo tonto Ya, Timo Dime, por favor ¿A dónde tenemos que ir? ¡Rápido! ¡Timo, ya deja de reírte con todo! ¡Te estás ahogando! Acepta 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 ¿Qué acepto? Una partida de Fortnite No, tú, 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 tú Dicí acepto Mi antimo Acepto Vamos Ahora sígueme ¡Fuera, Umi! Es una sorpresa muy buena Ay, Dios mío De tal astilla a tal palo Ah, no, era al revés De tal palo a tal astilla Ya me di cuenta Ya eres igual que tu padre ¿Verdad? ¡Eh! ¿Qué pasa, Tomás? Eh, aquí estoy esperándolo Ok ¿Qué pasa, Bonifacio? Ese no lo Ah, no, sí Ah, ¿qué pasa, Bonifacio? Muy bien, pasa Ok, gracias Gracias, Bonifacio Bonifacio Y yo que los contraté Ese su nombre Bonifacio Bonifacio Ah Viene de Bonifacio ¡Mira eso! Bonifacio Siento que es un bono ahí de No sé, de cualquier cosa ¿Cómo llegamos a tu regalo? Ven, tú sígueme, sígueme ¡Eh, Rodolfo! Eh, ¿qué pasa? Nos estás esperando Arriba Gracias Ven, Marita, ven Que todo está planeado Ven, ven, ven ¿Qué? ¡Hola, señores! Hola Tengo la misma voz de Rodolfo Pero pueden subir por la escalera Los están esperando ¡Wow! ¡Qué eficiente! Tienen la misma voz de todos los videos ¡No te rías! ¡Hola, Camilo! Eh, hola Tengo la misma voz del otro Pero bienvenido Siéntese en sus sillas ¡Ah, gracias! Vamos, Marita Ven, ven, ven Tú Siéntate aquí Antes de todo Siéntate ¿Qué haces? Espérate Que no lo pises Que te sientes ¡Ah, no voy a hacer pisarlo! ¿Y esto, Timo? ¿Esto? Espera, Dios mío Yo tengo que sentarme aquí ¿Qué haces? Ah, bueno Me voy para allá ¿Qué siento, Timo? Que desde aquí te veo, Marita Tú solamente... ¡Me estás muy lejos! ¡Timo! ¡Ya lo haces! ¡No te culpas, Marita! ¡Timo! ¡Siempre dejándome la fiesta! ¡Ahí me toca a mí! ¡Timo! ¡Eco! ¡Eco! ¿Qué haces? ¡Eco! 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 ¿Qué haces? ¿Y esto, Timo? ¿Este es tu sorpresa? Esta es mi sorpresa, Marita Una escena No romántica Una escena amistosa contigo ¿Y por qué no romántica? Porque, Marita Yo prefiero ganarme Un golpe que una friendzone de ti ¿Y por qué no romántica? Ya la costumbre Morita Ya te expliqué ¿Por qué si lo hago romántico Tú me vas a dejar la friendzone Una vez más Y yo no quiero Y eso no lo sabes Así que, amistosas ¿Cómo? Eso no lo sabes ¡Hola! Entonces, Marita Esa es una escena romántica Ay, no ¿Qué te pasa? Somos mejores amigos Me voy a sentar Aquí Si no me traes Siento yo mejor ¿Cómo te decía? Espérate, Timo Te vas a terminar Comiendo toda la cena Que hiciste Mira Pero, Marita ¿Y para qué una se la comide? Timo Te vas a empachar Timo Timo Ay, qué rico ¿Qué pasa? Timo, te estás Mira, la mesa era muy grande ¿Cómo es que es posible que te... Timo ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Te comites todo Te comites Te comites Eso no te lo comas Eso te voy a decir Eso, déjala ahí Ya sabía Ya sabía Eso, déjala ahí Que en el anterior video Casi te lo tomas Timo ¿Qué acabas de decir? Mira toda la... Al final te comiste Todo lo que me ibas a dar a mí ¿No? Por eso dije que era mejor Como amigos Porque nunca puedes hacer Un detalle bonito Me siento gordo Más de lo que ella dirá Timo ¿Qué te sucede? Necesito 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 Tengo una urgencia ¿Qué urgencia? Necesito ¿Qué urgencia? Tira el... Es que me da vergüenza ahorita ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Necesito ¡Necesito ir al baño! Pero aquí no hay baño Timo Voy a mi casa Ven, ven, ven Yo te llevo acá Por acá, por acá, por acá Timo, por acá Corre, corre Ven por acá Vamos, vamos, vamos Ven, ven, te llevo rápido Sí, 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 sí Imagínate que te haces Por frente de todos No, 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 no ¿Qué tiene que ser? Corre, 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 corre Yo te llevo Yo te llevo ¡Por acá! ¡Me está saliendo! ¡Se está saliendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos de tu casa rápido! ¡Vamos! No aguanto, morita Voy a terminar haciéndome la calle ¡No, Timo! Corre, ven Por aquí, ven, ven, ven Timo, que rompes tu casa Para acá Espérate, Timo ¡Me empuqué! ¡Me empuqué! ¡Timo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marita, espérate! ¡Timo! No, no, no No tengo baño ¡No tengo baño, morita! ¡Me tengo baño! ¡No necesidades, Timo! ¡Me me meto todo! ¡No! ¡Timo! ¡Pero para otro lado! ¡Pero para otro lado! ¡Mira, para otro lado! ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! Timo Dime, por favor Que no te acabas de hacer la popó En tu cama Timo Bueno, dejamos de hacer algo ¡Adiós! ¡Marita, ven! ¡Ven! ¡Ven, marita, ven! No, no me acerques ¡No! ¡Ven! ¡No me he limpiado las manos! ¡Ven por acá! ¡Marí! ¡Soy invencible! ¡Deja de ser invencible! ¡Adiós, ahora! ¡Deja de ser invencible! ¡A ver, ya, ya, ya! ¡Ya soy invencible! ¡Eso le pasa por cochino, chicos! ¡Pero que les haya gustado el video! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse y no se suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!